hola hola todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y soy una lituana que vive en méxico y el día de hoy les estoy trayendo otro vídeo más relacionado con mi país natal en lituania y como pueden ver el día de hoy vamos a hablar sobre las fiestas por así decirlo ya que a la otra vez se me ocurrió bueno se me olvida de repente la mente dije hay festividades en ambos países entre otros países obviamente también pero bueno como yo vivo en méxico pues hablo sobre méxico digamos así que son las mismas festividades pero se festejan en otras fechas y obviamente uno nunca espera que no sé el día de la independencia en un país y en otro se festeje el mismo día pero hay festividades que siento que a veces tenemos la idea pues como errónea equivocada de que en todo el mundo se festejan en el mismo día y pues no es el caso así que si les gustaría saber cuáles son esas festividades que tenemos también en lituania pero festejamos en otras fechas obviamente quédense a ver este vídeo nada a alguien de ustedes me dirá a lo mejor y de qué me sirve saber esto bueno si ustedes piensan ir a lituania más que o sea una semana o dos semanas o sea más que como turistas quieren ir por un lapso de tiempo más largo por ejemplo para vivir no sea a probar la suerte por así decirlo en lituania obviamente tienen que saber cuando se festejan ciertas cosas aunque ustedes no festejen esos días porque hay festejos en cualquier país que son días libres digamos por ejemplo o que este si salen a la calle y se van a quedar con la boca abierta de porque la gente no sé todo mundo trae flores por ejemplo ese día para que no se quede con esa duda con la cara de qué está pasando por eso les estoy trayendo este a este vídeo porque yo creo que a cualquier información sobre un país extranjero pues puede servirles y bueno vamos a empezar por un día festivo que es muy muy realmente importante en méxico y lo es también en lituania no a ese mismo nivel digamos así y es el día de las madres y es la primera fecha que no coincide bueno no la primera fecha de la que estoy hablando a que no coincide en méxico el día de las madres es siempre el 10 de mayo sea domingo sea lunes sea jueves sea no sea martes siempre es el 10 de mayo y se festeja a lo grande o se tiende a festejar a lo grande en lituania el festejo es mucho más tranquilo por así decirlo le llamas a tu mamá o la vas a visitar le llevas unos chocolates algo así pero digamos que más sencillo por así decirlo al menos esta es mi experiencia digamos así y en lituania el día de las madres es siempre el primer domingo de mayo y puede ser realmente cualquier día del calendario por así decirlo no en méxico es cualquier día de la semana en lituania es cualquier día del calendario puede ser primero de mayo o sea del primero hasta el 7 básicamente no puede ser el 2 de mayo el 4 de mayo el 7 de mayo por ejemplo si cae el 7 de mayo es un día antes de mi cumpleaños es que nunca cae el día de mi cumpleaños pero sí ahí es donde no coinciden a las fechas en cuanto al día de las madres y bueno ya que ya hablamos o les hablé sobre el día de las madres porque no hablar sobre el día del padre y el día del padre tampoco coincide en cuanto a las fechas y también al festejo diría yo porque siento que en méxico de nuevo se hace más énfasis tal vez no tanto como en cuanto al día de las madres pero también como más importante digamos así en lituania de nuevo es más tranquilo pero bueno algunos festejan ese día otros no pero en méxico el día del padre es el creo que el tercer domingo de junio si no lo recuerdo mal en lituania también se festeja en junio pero en lituania el día del padre es el primer domingo de julio de junio así que básicamente un mes después del día de las madres y de nuevo puede ser cualquier día del mes primero segundo quinto séptimo digamos día de junio y va a ser el día del padre seguimos con la otra fecha que en lituania también se festeja en junio por eso digamos que colocó esta festividad ahora y no antes y es el día del niño que en méxico es el 30 de abril en lituania es el primero de junio así que a veces a veces sí coincide con el día del padre creo que coincidió el año pasado si no lo recuerdo mal o antepasado no hace mucho fue que coincidió el día del padre y el día del niño porque el día del padre cayó o sea fue el domingo y el día del niño fue a primero y también fue domingo así que a veces los papás como dicen pueden festejar es el mismo día junto con sus hijos y si en lituania nadie habla sobre el 30 de abril como día del niño la siguiente fecha o el siguiente día festivo es el día del maestro y de nuevo las fechas ahora sí que no pueden estar más lejos una de la de la otra el día del maestro en méxico es el 15 de mayo en lituania es el 5 de octubre básicamente a inicios del año escolar y aquí a finales del año escolar en lituania el año escolar empieza en septiembre el primero de septiembre así que más o menos un mes después es el día del maestro no sé por el momento cómo se festeja aquí si se hace algo en la escuela o no en lituania suelen dar como conciertos por ejemplo los niños a los maestros suelen llevarles flores ese día siempre y cuando obviamente no sea sábado o domingo si es sábado algunos lo festejan por ejemplo el viernes o si es domingo algunas algunas escuelas a lo festejan el lunes si así lo deciden digamos así pero sí ahora sí que las fechas están muy lejos el 15 de mayo y el 5 de octubre y bueno las últimas tres fechas que quiero mencionarles no es que no coincidan pero no sé realmente dónde hablar sobre esas festividades y siento que de cierta manera como que sí quedan bien digamos que en este vídeo no y bueno la primera fecha es la pascua la pascua en lituania se festeja la misma semana digamos así como en todo el mundo católico por ejemplo en méxico también pero la diferencia que yo veo que que pues tenemos entre lituania y méxico es que en méxico se hace mucho más énfasis en la semana como tal la semana santa como tal digamos así más que nada jueves y viernes en lituania también hay gente muy religiosa que también festeja tal vez pues toda esa semana o el jueves el viernes digamos así pero en lituania se hace mucho más énfasis al domingo de la pascua el domingo de ramos que es el domingo anterior o sea esos dos domingos son mucho más importantes para los lituanos los lituanos atienden a el domingo de ramos ir a la iglesia a comprarse su ramo ya sea ahí mismo o unos días antes un día antes y el domingo de pascua también hacer lo mismo llevar sus huevitos este el pan y la sal para para que el cura los bendiga digamos así entonces por eso dije creo que queda bien también en este vídeo mencionarles la pascua porque finalmente aunque se festeje el mismo o sea la misma semana pero las fechas no coinciden porque el énfasis se hace básicamente en otras fechas o en otros días otra fecha con la que o bueno otra festividad con la que pasa básicamente algo parecido y también ha decidido por lo mismo mencionar esta festividad es la navidad de nueva la navidad en todo el mundo bueno donde se festeja obviamente esta festividad es en diciembre y en lituania también es el 25 de diciembre de diciembre solamente que la diferencia es que bueno dos pequeñas diferencias que hay es que en lituania se hace más énfasis en el día 24 que es la noche buena aquí pues al menos esta es mi experiencia o sea en cuanto al festejo con otras personas digamos así de esas fechas es que aunque se sienten digamos así el 24 ya para cenar se sientan a cenar muy noche y esperan a la media noche digamos hacia recibir la navidad por así decirlo no al niño jesús digamos así en lituania no la gente puede cenar a diferente hora digamos así pero como sea el énfasis se hace que en que el 24 la cena del 24 es mucho más importante que el día 25 algunos el día 25 por ejemplo van a visitar ya otros familiares o a los amigos abren los regalos algunos lo hacen el día 24 entonces digamos que aquí más que las fechas es el énfasis en fechas y otra diferencia que hay es que en lituania tenemos 12 días de navidad no noche buena sino de navidad es decir a dos días festivos que es el 25 y el 26 algunas personas incluso desde hace unos años hicieron que el 24 tampoco se trabaja antes se trabajaba a medio día digamos mitad del tiempo a alguna gente pues a alguna gente también todavía les toca trabajar digamos que ese ese día dependiendo de su trabajo más que nada digamos así pero sí otra diferencia es que tenemos como más días festivos en cuanto a navidad en lituania y bueno la última festividad que también creo que queda bien en este vídeo o más o menos bien porque no sé en qué vídeo digamos que platicarles sobre esto es el cumpleaños en lituania no existe el 15 años o la quinceañera y todo esto digamos así a lo que se hace aquí en méxico y yo creo que en algunos otros a países de américa latina también en lituania no se festejan los 15 años bueno si se festejan pero no a lo grande con las 50 mil personas o sea invitados con un vestido ahí de gala enorme que apenas si puedes entrar por por la puerta o sea vestidos de mil colores con mil piedras digamos así esto no existe en sí el concepto como tal y tampoco la fecha o sea de 15 años digamos así no según yo entiendo según me lo anda ha platicado que a los 15 piensan a ustedes que ya la niña se convierte en mujer digamos así en lituania no se piensa no se piensa eso digamos así antes por ejemplo cuando yo era adolescente sencilla se hacía más como énfasis a los 16 años porque a los 16 años es cuando podías ya sacar tu primera pasaporte ahora que ya todo el mundo viaja desde el día uno básicamente desde que nace pues no se hace tanto énfasis digamos que en eso a la fecha oa la edad de los 16 años pero más se hace énfasis a cuando uno ya cumple 18 años porque uno se convierte en adulto legalmente hablando no necesariamente en cuanto a sus pensamientos o su cerebro digamos así pero sí o sea digamos que ya si hablamos de la edad de los 18 años es más importante digamos así ese cumpleaños también tanto para las niñas como para los niños aquí en méxico 15 años es como más para las niñas no sé por qué a los niños no los quieren o al menos yo no he escuchado de ninguna festividad que sea para los niños a los 15 o 16 años digamos así y si en lituania es más que nada ya ahora creo que las últimas al menos la o sea un par de décadas cuando ya la gente está viajando desde la edad cero digamos así ya los 16 años no son tan importantes pero los 18 siguen siendo importantes porque finalmente legalmente te conviertes en un adulto y pues nada hasta aquí este vídeo sobre algunas festividades en lituania y en méxico a que no coincide en cuanto a sus fechas tanto digamos fechas de calendario como las fechas como por ejemplo la edad de 15 o 18 años que fue la última festividad que les mencioné en este vídeo déjenme saber en los comentarios si ustedes me ven por ejemplo de otro país que no sea méxico si coincidimos en algo los lituanos y ustedes no son los argentinos colombianos venezolanos chilenos en alguna fecha digamos que si coinciden o sea el día del maestro o el día de las madres o cuando se festejan esas festividades en sus países de donde sea que me vean o qué es lo que les sorprendió tal vez de en cuanto a este tema de este vídeo todo en los comentarios si se quedaron con alguna duda o pregunta si tienen alguna petición sugerencia todo me lo pueden dejar debajo de este vídeo y nada como siempre les pido que si este vídeo les pareció entretenido interesante informativo que le den me gusta que lo compartan con las personas que estén buscando información sobre mi país natal a lituania que se suscriban a este su canal si todavía no lo hayan hecho por ejemplo si este es el primer vídeo que están viendo y nada gracias por estar aquí conmigo por ver este vídeo se me cuidan mucho les mando muchos besitos y nos vemos en un próximo vídeo bye bye